Le he transmitido a Luis Zudanca, por ejemplo, la petición realizada por los directores de los institutos de nuestra ciudad solicitando y argumentando por qué es necesario un tercer instituto ya en Miranda, una petición que apoya el Ayuntamiento, como sabéis, aprobada ya en Junta de Portavoces, para que nos eche una mano para reivindicarlo ante la Junta de Castilla y León. Como saben, para mí es un placer venir siempre a Miranda este año, de nuevo cumpliendo con la tradición de venir a celebrar la Virgen de Altamira. Bueno, y a compartir el cariño mutuo que nos tenemos, los mirandeses y las mirandesas y yo, con las que aprovecho siempre que puedo para compartir con los compañeros y con las compañeras también del Partido Socialista de Miranda este día. Y también para aprovechar para reivindicar y para poner en valor el trabajo, el magnífico trabajo que acaba de nuevo de recibir el respaldo de los mirandeses y mirandesas de Aitana, de su alcaldesa. Fruto de este trabajo hoy recibimos, la ciudad recibe una buena noticia, con la resolución ya definitiva de ese millón y medio de euros para potenciar, para promocionar, para promover el comercio en Miranda, que es un sector muy importante, creación de empleo de riqueza y también de configuración de la ciudad, fruto de una subvención del Ministerio de Industria. Es un síntoma más del buen trabajo, de la capacidad que ha tenido Aitana y el ayuntamiento de captar fondos, fondos europeos, fondos por parte del gobierno de España, que ayuden en un momento decisivo a tener muy buenos datos de creación de empleo, muy buenos datos de atracción de inversiones, de atracción de industrias, también a través de esa oficina Miranda Empresas, que ha funcionado muy bien, pero queremos más, siempre queremos más para Miranda, siempre vamos a reivindicar más para Miranda y hay que reivindicar y mirar a la Junta de Castilla y León. Yo hoy vuelvo a pedir, a exigir, y desde luego lo vamos a volver a llevar a las Cortes, el Centro de Salud de Miranda Oeste, y hoy una nueva petición que viene del mundo educativo, que respalda a Aitana y el ayuntamiento, que es ese tercer instituto, reivindicación que vamos a llevar a las Cortes de Castilla y León, para que la Junta se comprometa, porque además hay dinero más que suficiente. Miren, la Junta de Castilla y León ha recibido en los últimos cuatro años más de 30.000 millones de euros en materia de financiación autonómica y en fondos específicos para contribuir a la mejora de los servicios públicos. Para que se hagan una idea, estos son 7.400 millones de euros más que lo que recibían con el gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy en los cuatro años anteriores. 7.400 millones de euros más. Fíjense lo que se podría hacer para mejorar nuestra sanidad, para mejorar nuestra educación, para hacer también inversiones que permitan la reindustrialización y la creación de empleo, para mejorar nuestras infraestructuras. Y desde luego, dinero más que de sobra para poner en marcha este nuevo centro de salud y este nuevo instituto en Miranda. Así que seguiremos llevando la voz de Miranda de Ebro a las Cortes de Castilla y León y a todas las instituciones. ¿Gobierne quién gobierne? Para defender a esta ciudad de la mano de su alcaldesa. La reivindicación justa de la ciudad de Miranda, la hemos apoyado también como grupo político. No hace tres días celebrábamos que teníamos el mejor sistema de servicios sociales de toda España. Tenemos uno de los mejores modelos educativos de toda España y así lo confirman año tras año los informes independientes. Y la educación es algo fundamental para la Junta de Castilla y León y es su objetivo prioritario. Por lo tanto, si mejora la educación de Miranda de Ebro construir un tercer instituto, nosotros lo apoyaremos y lo exigiremos, pero también reconociendo y agradeciendo a la Junta de Castilla y León todo el esfuerzo que hace con respecto a sostener un modelo educativo que es un modelo educativo protagonista, que es un modelo educativo fuerte, que es un modelo educativo consolidado y que además es uno de los mejores modelos educativos de toda España.